Durante el aislamiento preventivo obligatorio han venido funcionando 34 actividades económicas esenciales tales como el abastecimiento de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, salud, logística, comunicaciones, servicios públicos y seguridad. Además de avanzar en aplanar la curva del virus debemos aplanar también la curva del desempleo para proteger la salud económica de las familias colombianas. Nuestro gobierno trabaja todos los días en proteger ambas y teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos en salud hemos decidido prorrogar el aislamiento hasta el 11 de mayo. Sin embargo, a partir del 27 de abril iremos abriendo paulatinamente algunos sectores adicionales a los 34 iniciales, empezando por la construcción y las empresas manufactureras. Recordemos que el 13 de abril se reinició la construcción de infraestructura fundamental para la conectividad nacional. Con una participación del 20% del PIB, estos sectores y el agro representan 7.4 millones de empleos para los colombianos. Antes de entrar en funcionamiento, las empresas deben cumplir protocolos estrictos y de manera obligatoria. Las empresas que no acaten los protocolos sanitarios no podrán operar. Las siguientes acciones son de estricto cumplimiento. Toma de temperatura al personal al ingreso al lugar de trabajo. Distancia mínima de dos metros entre trabajadores. Uso de tapabocas. Protección de barrera para el rostro en las industrias especificadas. Adopción de turnos flexibles de trabajo de entrada y salida para evitar las aglomeraciones. Disponer de espacios para el lavado de manos constante, así como jabón antibacterial y canecas. Implementar una estrategia de comunicación interna para promover medidas sanitarias en la empresa y el hogar. Cabe aclarar que dependiendo de la industria se pueden exigir acciones adicionales para garantizar la protección de los trabajadores. La continuidad de esta medida que busca salvaguardar los empleos en el país dependerá del actual responsable de los empresarios y trabajadores. La salud y la dignidad de la vida son nuestra prioridad, por eso somos enfáticos. Empresa que no cumpla con estos requisitos deberá cerrarse temporalmente.